Te han detenido en el umbral Sus voces se aunan como parte del encuentro Alma Creadora. Llegan para compartir desde sus tonos diversos y singulares, letras que hacen historia como parte de un espíritu creativo que las inspira y deleita a quienes les escuchan. La séptima edición del encuentro que auspicia a la reconocida cantautora Liuba María Evia, presente esta vez en conciertos a Rita del Prado, Enid Rosales, Ariadna Machado, Lillen Rodríguez y Luna Pantoja. Es un evento para resaltar el canto de la mujer, es un evento para resaltar la obra autoral de las mujeres compositoras y es un placer y me siento muy halagada de estar participando junto a mi hija Luna Pantoja en este evento. Bueno, nada, es un quehacer muy fuerte el que tenemos en este país y que hayan espacios como este donde se resalte todo este quehacer nacional, pues es muy importante. Un espacio que enaltece el quehacer musical de las féminas en la nación antillana y convida a noveles y consagradas exponentes del género. En el 2015 se celebraba en La Habana el primer encuentro de mujeres creadoras durante las jornadas Ellas Crean. Así inició el proyecto Alma Creadora, como un espacio pensado para que el aliento de cada mujer participante exprese sus sentimientos y sus saberes. Liuba, cubana por naturaleza, artista que piensa y actúa desde el corazón, que tiene la dicha de soñar cantando, soñar hasta el infinito, para poder ver y sentir la materialización de sus anhelos, está atenta a cualquier detalle. Liuba María regresa a escena junto a sus invitadas como la mejor anfitriona, regalando sus interpretaciones desde esa voz encantadora, fiel exponente y defensora de una generación que ha marcado un impronte en el panorama musical cubano. Hasta el venidero 16 de abril, la capital cubana acoge Alma Creadora, una iniciativa que sigue haciendo historia con la mujer como protagonista, la música de autor y en esta ocasión el tango como cómplice. Joana Cervera, Coaudición Internacional.